Busco un pelo, entre lo innumerable de este mundo, busco un pelo, disperso en la quebrazón, longilíneo de doncellez correspondiente a grande figura de muchacha grande, pies castísimos con uñas pintadas por el rey, airosos los muslos de la esbeltez dual en ascenso más bien secreto, de pubis a axila, a cabellera torrencial, tras lo animal del número ronco de ser, busco un pelo espléndido de mujer, espléndida, clásica, músico de tacto, preferiblemente intrépido, de Botticelli, áureo y corrupto, de exactitud, castaño de fulgor, finísimo de alto a bajo, busco un pelo unigénito, seco de aroma, entre el aire y el descaro del aire, ni rey a remolque de esta invención, ni tamaña concubina, venusina, flaco y cínico. Galaxias no me quiten el sol, pajar del cielo, lo que busco es un pelo.